muy buenas a todos comandantes como siempre en cada vídeo les digo un placer estar de nuevo con ustedes en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando todo lo que nos ha dejado un nuevo star citizen live donde nos hablaron de la exploración del refueling de la minería bueno mucho más todo esto en un solo vídeo así que presten mucha atención porque realmente va a estar interesante así que qué les parece si lo vemos juntos vamos dale bueno comienzan hablándonos de las sondas de largo alcance estas sondas podrán ser enviadas y situadas por el jugador a diferentes partes del sistema y una vez hayan alcanzado su objetivo nos dicen comenzarán a revelar cualquier objeto que se encuentre a su alcance podrán ser sitios para mirar bases puestos avanzados naves cercanas o todo lo que sea identificable mediante dichas sondas ahora bien no tendremos la posición exacta de dichos objetos por lo que los jugadores deberán enviar o colocar diferentes sondas de manera tal que puedan triangular la posición de los antes mencionados y con ello tener su ubicación una vez que tengan dicha ubicación podrán ir a ella o venderla al mejor postor además los desarrolladores quieren lograr con esto un minijuego donde el jugador deba analizar las firmas detectadas y compararlas con otras firmas ya conocidas para de esta manera evaluar lo que puede encontrarse y por ende decidir si vale la pena o no saltar a dicho lugar los jugadores deberían reconocer dichas señales al captarlas con las sondas porque puede pasar que la señal sea baja y con ello se lance hacia el lugar esperando encontrar una nave pequeña pero resulta que al llegar podría toparse con una gran nave o incluso una flota entera que tenga sus motores apagados irradiando de esta manera una firma muy baja tendiéndole así claramente una trampa a dicho explorador el rol de explorador está pensado para ser muy completo y amplio alguien que venda información acerca de un sitio de minería por ejemplo podría no haber explorado de forma completa la señal y esa información que luego se la vendería a un minero cuando éste se adentre hacia dicho punto al llegar podría ser un sitio armado que le deparará la muerte al pobre minero por ello el saber analizar todas estas señales que se perciban triangular las de forma correcta y ser minucioso en cada dato será de mucha importancia estas sondas sólo podrán enviarse dentro de un mismo sistema solar porque la idea es que si queremos saber qué hay o sucede en otro sistema viajemos a él para poder enviar dichas sondas también es importante destacar que estas sondas tendrán un combustible limitado además de esto nos dicen que no será cuestión de lanzar una sonda por ejemplo a microtech y con ella obtener información de lo que sucede en daimard de una forma exacta sino que para obtener esa información deberemos lanzar varias sondas dedicadas a lo que querramos investigar o sea puntos particulares de un sistema porque de lo contrario obtendremos información muy leve o digamos generalizada para cerrar este tema nos dicen que aún esto se encuentra en la parte podríamos decir de ideas o teoría y ni siquiera está en el tracker del roadmap pero es la idea básica de cara al futuro para lo que es la exploración así que si esperabas el rol de exploración y pensabas que bueno estaba a la vuelta de la esquina realmente no todo podía ser tan bueno en este informe así que sigamos adelante luego continuaron hablando de cómo afectará la presión atmosférica a las naves esto en principio lo impulsan de manera tal que los jugadores no puedan alcanzar el núcleo de cruzader planeta que se constituye en su totalidad de un estado gaseoso con esto llega lo que han dado a llamar la resistencia de presión atmosférica que puede sufrir una nave con lo cual si ésta se adentrara hasta el centro de cruzader comenzaría a sufrir poco a poco diferentes daños lo cual terminaría destruyéndola este sistema de presión atmosférica en un futuro podría ser aplicado cuando una nave se sumerja en el agua aunque nos advierten que bueno es muy temprano y difícil para hablar de todo esto de cara al futuro luego pasaron a hablarnos del sistema de luteo nos dicen que esto no sólo abarca a los personajes que encontremos por el verso o sea esos jugadores o npcs que vamos a matar y lutear su cuerpo sino que también alcanza a cualquier locación sitio u objeto donde puedan engendrarse diferentes ítems cada sitio tendrá ítems dedicados o sea no podemos esperar que en un baño aparezcan ítems que refieran a artículos militares o en un puesto militar ítems de comida y así sucesivamente por lo que cada caja que encontremos para lutear tendrá ítems que se relacionen al lugar donde se encuentre los diseñadores de misiones podrían definir diferentes botines en las misiones que quieran con sólo mencionar ciertas etiquetas que tengan referencia a los diferentes contenedores que existan lo que automáticamente al completarse la misión generaría un botín para lutear el sistema nos dicen es realmente dinámico y flexible acerca de si se volverá repetitivo o no dicho sistema de lute nos dicen que hasta el momento tienen unos 2600 artículos listos para ser utilizados por lo que ahora queda todo en manos de los diseñadores de misiones y cuánta variedad quieran utilizar en ellas cuando veamos un npc si quisiéramos lutearlo todo lo que tengamos a nuestra vista seguramente podrá ser luteado desde ítems armas hasta la misma armadura luego quedará en cada jugador el saber si vale o no la pena ya que quizás la armadura sea grande o pesada nos comentan lo que haría que ocupe todo el espacio de nuestra mochila cuando el escaneo a jugadores se encuentre en actividad vas a poder saber lo que otro jugador lleva en su mochila para de esta manera darte cuenta si vale la pena matarlo para poder obtener todo lo que lleva con él de todos estos objetos que fueron mencionados al ser robados si pertenecen a un jugador o npc será tomado como un robo para la ley por el contrario si no tienen dueño nada será lo que pase pasando a los objetos cosechables nos dicen que si bien de momento el único valor que tienen es comercial y reconocen que este es algo bajo bueno también sirven para ser consumidos el plan para estos objetos es que sean utilizados para la fabricación de otros ítems dentro del área de ciencia con estos objetos cosechables podría crearse aceite explosivos drogas u otras cosas que puedan ayudar dentro del juego aún es una etapa muy temprana para esto también nos dijeron que tienen todo listo para llevar adelante los trabajos que implican el poder cultivar diferentes plantaciones en lunas y planetas así que si te gusta la agricultura bueno anda despidiéndote del farming simulator luego llegaría el turno de hablar de la refinería bueno actualmente el proceso de refinado es sencillo ya lo saben se entrega un material en una de las refinerías que tenemos dentro del sistema stanton se espera un tiempo determinado y luego se obtiene el producto final esto en las naves será diferente ya que el proceso deberá tener una atención continua por parte de los jugadores quienes tendrán que elegir qué tratamiento se usará en base a lo que quieran obtener nos dan como ejemplo que si tuviéramos una roca y la meteríamos en el horno obtendríamos un metal con un alto nivel de pureza pero a la vez perderíamos todos los otros minerales la mala supervisión de estos procesos haría que se dañe dicha roca y ello conllevaría a la pérdida de materiales por lo que el jugador deberá estar presente casi de forma permanente en el proceso de refinado dentro de las naves con esto implementado podrían así cerrar lo que es el bucle de juego implica a la minería por ejemplo varias prospectos podrían estar minando en chela y todas ellas tendrían cerca una nave refinería entonces las prospectos luego de llenar sus bolsones de carga irían hasta la nave refinera soltarían dichos bolsones o pod de carga bueno luego la nave de refinería los recogería con su rayo tractor para volcarlos en sí misma y ya vacíos los devolvería para que sean recogidos nuevamente por las prospectos luego vendrían las naves de transporte para llevarse el material que ya ha sido refinado por esta nave refinería y así continuaría el bucle de juego además de esto acá entran en juego otros roles como mercenarios o jugadores amigos para proteger toda la operación de minado ya que en este bucle de juego podrían destruir las naves de transporte que llevan el material listo para ser vendido o la misma nave refinería incluidas también las prospectos que juntan el material en bruto los procesos de refinación en la nave serán de diferentes características las que serán potenciadas por el reactor de la nave en cuestión ayudando así a mejorar ciertas técnicas al momento de obtener tal o cual material en el ejemplo de nave que refine materiales nos mencionan a la starfarer y nos dicen que podremos personalizarla tanto como querramos para dicha tarea la starfarer contiene recipientes en su parte trasera en los cuales podremos elegir qué tipo de material almacenar en ellos ya sean sólidos líquidos o gaseosos todo este diseño se encuentra listo y aprobado para ser desarrollado pero de momento se encuentra a la espera de que algunos desarrolladores se liberen para tomar dicha tarea siguiendo con la starfarer más precisamente con el refueling nos comentan que además de esta nave hay otras lógicamente que pueden abastecer de combustible a otras naves el sistema de refueling que se utilizará dentro del verso precisará de dos jugadores donde uno deberá aceptar la petición de quien quiera repostar y le pondrá el valor a dicho combustible el sistema utilizará un brazo articulado que se montará sobre una entrada de combustible en la otra nave algo similar a lo que conocemos hoy en día cuando vemos repostar dos aviones de momento está descartado el sistema de drones porque sería nos dicen algo muy sencillo o pasivo que no implicaría la precisión y concentración de estos dos jugadores la primera versión que llegaría a este año utilizaría el sistema de docking que tiene la constellation aquila por ejemplo con la merlin el sistema de refueling de nave a nave no es un requisito exclusivo para la salida de pyro más allá de que en pyro será muy difícil lograr repostar nuestras naves por lo que bueno las naves de repostaje tendrán un papel clave en dicho sistema ahora si bien en pyro habrá lugares para repostar estarán muy distantes unos de otro teniendo entonces que solicitar mediante una beacon un reabastecimiento de combustible aquí entrará en juego la confianza de quien lleve ese combustible ya que del otro lado podría esperarlo un pobre minero que se aventuró dentro de pyro y se quedó sin combustible o porque no podría estar esperando un grupo de piratas gustosos de hacerse con dicho botín para tener combustible con el cual abastecer a sus naves de momento los vehículos terrestres no tienen combustible que afecte su rendimiento o distancias a recorrer pero en un futuro si lo tendrán allí será un reto para los desarrolladores el ver cómo implementar el reabastecimiento de vehículo a vehículo el primer paso sería la estandarización de los puertos de combustible y ver cómo conseguir la mayor practicidad para este sistema de carga en las naves el puerto de carga lo tendremos al frente de manera tal que sea visible para el piloto entonces acá algo me dice que con esto bueno van a tener que repasar las más de 160 naves y vehículos que tiene actualmente star citizen aunque esperemos que no y sea algo que ya tienen previsto sobre todo al momento de hacer nuevos conceptos porque esto llevaría a tocar nuevamente todas las naves y con ello bueno más retrasos sólo tocará esperar y ver qué nos depara el corriente año en cuanto a esta mecánica casi llegando al final nos hablan de la administración de recursos sobre los cuales nos dicen que tuvieron que refactorizar todos los recursos que hay en star citizen actualmente al igual que su funcionamiento esperaban hacerlo en seis meses pero al final les ha llevado mucho más tiempo esto es algo que afecta a todo lo que vemos y conocemos dentro del juego incluido su funcionamiento precisan de un sistema que maneje todo como un todo o sea que el mismo sistema sea capaz de manejar la transferencia de recursos de un tanque de star fighter a otro de un arma a un cargador o de una batería a otra los principios básicos para todo esto están listos por lo que de a poco irán empezando a implementarlos por último dan trafin nos habló también de la minería y nos comenta que de momento creen que esta mecánica está funcionando de forma correcta en un futuro podría recibir más modificaciones entre ellas por ejemplo nuevas rocas que van a requerir de equipos tecnológicos de avanzada además de más jugadores para poder extraer sus minerales de momento esto deberá esperar porque la gente que estaba implicada en la minería hoy se encuentra trabajando en otros aspectos del juego la mecánica de la minería podría verse lista y completa cuando el orión esté dentro del verso realizando su trabajo en cambio lo que podría recibir algunas mejoras sería la minería a pie ya que hace muchísimo tiempo que la tienen digamos olvidada por darle prioridad a otras tareas se avanzó demasiado en la minería espacial y no así en la minería fps por lo que quisieran avanzar sobre la implementación de nuevos aspectos para dicho rol bueno hasta acá el vídeo del día de hoy y si te preguntas por qué no hicimos la sección de comentarios como habrás notado este vídeo se extendió más de lo normal debido a que fue un star citizen live con mucha mucha información pero deja tu comentario aquí debajo porque próximamente vamos a estar trayendo un vídeo exclusivo para comentarios donde sumaremos también los del vídeo anterior así que va a estar bueno como siempre muy interesante contanos qué te ha parecido este star citizen live donde nos hablaron de la exploración mucha teoría mucho ruido pocas nueces bueno déjanos ahí lo que pensás que bueno lo vamos a estar repasando como te dije con los comentarios del vídeo anterior como siempre te digo si te gustó si te sirvió si te informó podés dejarnos ese like para valorar nuestro contenido podés compartir el mismo también porque no y si no estás suscripto bueno dale siempre estás invitado a ser suscriptor del canal ahora sí sin más como siempre nos vamos deseándoles a todos y todas una muy buena y gran vida y ya saben comandantes pilotos tripulación si salen al verso además de legales vuelen seguros adiós